Bueno, una situación a todas luces previsible que nosotros venimos anticipando, inclusive en los medios, desde hace ya un par de meses, que es el factor de ocupación en las playas hoy por hoy más concurridas, no sólo de Gran Santa Fe, sino del Gran Rosario, y que tiene que ver, bueno, un poco con la necesidad de la gente del desahogo, de tantos meses de aislamiento y obviamente del calor ya en esta época de verano. ¿Es decir que no se están cumpliendo los protocolos? ¿La gente se está amontonando en las playas? Claramente no se están cumpliendo, claramente, pero esto se debe a una saturación del espacio público. O sea, no hay otra explicación y está a la vista, digamos. Un día como hoy, un día de semana, es controlable, totalmente de acuerdo, es controlable. Pero los fines de semana es un descontrol. ¿Quién tiene que ir a decirle a una persona que está, llega a una familia, y a diez más a una playa que está saturada, señor, retírese? ¿Quién debería hacer ese trabajo? Bueno, esa es la gran pregunta que dejamos un poco en la mesa de la Secretaría de Trabajo. Si los protocolos son normas de orden público y que tienden a evitar una mayor cadena de contagio, habida cuenta de que es preocupante también el grado de ocupación de camas que hay dentro del sistema de salud, no solo por el COVID, justamente para eso, el respeto a esos protocolos está para evitar esa multiplicación de casos, que, aclaremos, vamos a ver el impacto de acá a diez días, todo lo que fue en los últimos fines de semana, y ahí es donde nosotros entendemos que el auxilio de la fuerza pública tiene que estar a la primera línea y no al revés, no ser los guardavidas a la primera línea, que en este sentido hacen observar la norma, hacen observar el distanciamiento, el uso de tapabocas, pero que claramente la gente no acata. Es llamativo como en el sector privado, en un comercio, no te atienden si vos no respetas la norma de distanciamiento y el uso del tapabocas. En el sector público no se están dando con la estrategia adecuada para lograr ese grado de cumplimiento.